¡Bueno caro youtube! Hoy les llegó un tutorial de cómo poder entrar a esta estación de policía no sé qué calle, no sé cómo se llama, no sé nada, pero bueno, pongámoslo en el mapa se encuentra acá, es por acá, al lado de, cerca de una tienda de ropa de un cine está en esta parte del mapa, al lado de un Los Santos Custom, en el puente de al lado y bueno lo que tenemos que hacer es, nos vamos para acá, ustedes creen que se puede entrar así no, no se puede entrar así, bueno esperen, voy a hacer una cuestión estúpida para que me puedan abrir esa puerta porque de otra manera no se abre, ya no importa, bueno, para entrar tenemos que hacer esto nos vamos acá y tenemos que entrar a una actividad y pagamos porque a mí me estaba siguiendo, pero ustedes no tienen que pagar pero bueno, se tienen que poner en ese lugar y tienen que entrar a la actividad y salirse a la actividad bueno, como pueden ver vamos a estar acá adentro y ustedes van a decir, ¡uy que fobe! ¡que fobe! ¡que fobe! no, van a decir, ¡uy que fobe! ¡estar acá todo el rato! ¡no se puede ni salir para acá! no se apaga de salir, pero si se puede lo que tenemos que hacer es ponernos acá, en el casillero entre esto, el casillero y este perchero raro bueno, tenemos que entrar de nuevo a la misión a cualquier misión nos salimos de la misión y vamos a estar acá vamos a poder hacer lo que queramos vamos a poder entrar por acá como les digo recién, para poder entrar acá tiene que haber un personaje corriendo acá como tonto porque hay alguien que tiene un arma tiene que estar acá corriendo un personaje que no sea un jugador para que les abra, porque si no van a estar bloqueadas las puertas ¡ay! me están disparando y bueno, hemos encontrado muchas cosas secretas acá ahí hay una parte secreta, pero como no me los puedo abrir, no los puedo usar pero como pueden ver acá podemos entrar podemos entrar al... a esta cuestión al... al último piso, como en las misiones eso sí, no se puede... no se puede abrir esa puerta que está pero igual, hay muchas cosas secretas si es que ustedes se las abrió, me pueden poner en los comentarios porque... porque... así... así se abre muy fácil y bueno, esto ha sido todo espero que les haya gustado el video si les gustó, suscríbanse, comenten y denle like y bueno, hasta la hora, chao